Joe Biden vigila de cerca la cita entre Vladimir Putin y Xi Jinping. Estados Unidos promete que el presidente de China, Xi Jinping, es vigilado muy de cerca en su visita a Moscú, donde se reúne con su homólogo ruso Vladimir Putin. Estados Unidos y su presidente Joe Biden vigilan muy de cerca la visita del presidente de China, Xi Jinping, a Rusia, donde tiene citas con su colega ruso Vladimir Putin. De hecho, Biden quiere hablar por teléfono con Xi, pero no ha sido posible todavía por la apretada agenda del mandatario chino. La intención del norteamericano es enviar al secretario de Estado, Antony Blinken, a China. Una visita que ha recalcado fue pospuesta, no cancelada. Durante su visita a Moscú este lunes, Xi Jinping también ha manifestado su confianza en que su homólogo ruso Putin ganará las elecciones presidenciales previstas para marzo del año próximo. Sé que el año que viene hay elecciones presidenciales en su país. Gracias a su fuerte liderazgo, Rusia ha logrado importantes avances en los últimos años en el logro de la prosperidad, ha afirmado Xi, según recoge la prensa rusa, en unas declaraciones que han captado la atención de los medios rusos porque Putin todavía no ha confirmado si se presentará a los comicios. Si este contenido es de tu agrado, no olvides comentar, suscribirte, dejar tu me gusta y compartir el video. Ayúdanos a crecer para llegar a más personas. Muchas gracias por tu apoyo. Siete estados consideran más cheques de estímulo en el 2023. En el 2020, las cosas se veían sombrías con la pandemia del COVID-19 y la incertidumbre sobre lo que vendría después. Luego hubo algo de luz en medio de toda la oscuridad cuando se anunció que se enviarían cheques de estímulo a los estadounidenses que se encontraban en una situación financiera desesperada debido al cierre global. Si bien se enviaron cheques de estímulo económico a los estadounidenses en varias ocasiones durante el transcurso de la pandemia, parece que el gobierno federal no está buscando enviar más. Sin embargo, algunos estados planean enviar cheques de estímulo a los residentes en el 2023. Aquí hay una lista de estados que están considerando más cheques de estímulo. Vea si su estado está en la lista y se califica para el apoyo de estímulo. California. Monto estimado de $200 a $1,050. Dependiendo de sus ingresos, estado civil y si tiene dependientes, consulte con la Junta de Impuestos de Franquicias de California para conocer las calificaciones necesarias. Los residentes del estado dorado pueden estar familiarizados con los pagos de estímulo de California, una vez denominados reembolsos de impuestos de clase media, que están disponibles para los ciudadanos que presentaron el impuesto estatal de California en el 2020, antes del 15 de octubre del 2021, y vivieron en California a tiempo completo durante un mínimo de seis meses en el 2020, siempre que los californianos no puedan ser declarados dependientes de impuestos en el 2020 en la declaración de otra persona y no excedan el límite de ingresos brutos ajustados de California, $250,000 para personas solteras y perejes casadas que presentan declaraciones de impuestos por separado o más de $500,000 u otros. Entonces, las posibilidades son un pago que está en camino en la primera mitad del 2023. 3. Idaho, cuantidad estimada mayor entre $75 dólares por miembro de familia o 12% de la obligación tributaria antes de créditos. Otros impuestos pagos por el reembolso del primer año, igual al mayor de $600 dólares para parejas casadas que presentan una declaración conjunta o $300 dólares para todos los demás contribuyentes o 10% de la obligación tributaria de 2020 antes de crédito. Impuestos adicionales, pagos y donaciones. Son matemáticas complicadas que se suman a una buena suma para los residentes de Idaho. El año pasado, el Estado emitió dos devoluciones de impuestos para los residentes de todo el año que presentaron los impuestos estatales sobre la renta de Idaho para el 2020 y 2021 para fines del 2022. Los pagos y devoluciones se enviarán a lo largo del 2023, junto con cuando los residentes de Idaho presenten las declaraciones de impuestos necesarias en el 2022. Los residentes pueden mantenerse actualizados sobre el estado de sus pagos de reembolso y obtener más información a través de la sección de preguntas frecuentes de la Comisión de Impuestos de Idaho, Maine. Monto estimado, $450 dólares para contribuyentes individuales, $900 dólares para contribuyentes conjuntos en las declaraciones de impuestos estatales del 2021. Hay un nuevo pago para el 2023 para los residentes de Maine que vivieron en el estado a tiempo completo y presentaron una declaración de impuestos para el 2021 a más tardar el 31 de octubre del 2022. Se llama pago de alivio de energía de invierno, siempre que el ingreso bruto federal ajustado, el AGI, informado en la declaración de impuestos de Maine del 2021, sea inferior a $100,000 dólares en los contribuyentes solteros y parejas casadas que presentan declaraciones por separado, $150,000 dólares jefes de familia o $200,000 dólares personas casadas que presentan declaraciones conjuntas. Los contribuyentes podrían calificar para pagos enviados a más tardar el 31 de octubre del 2023. Nueva Jersey Depende de los ingresos del 2019 y si los residentes eran propietarios o inquilinos ese año. El programa de desgrabación fiscal, ANCHOR, enviará reembolsos de $1,500 dólares a los residentes de Nueva Jersey que fueron propietarios de viviendas en el 2019, con un ingreso total de $150,000 dólares o menos en el 2023. Los propietarios de viviendas con ingresos familiares de $150,000 y un dólar a $250,000 dólares deben esperar pagar de $1,000 dólares. Los inquilinos de Nueva Jersey con una declaración de impuestos del 2019 que muestra ingresos de $150,000 dólares o menos pueden anticipar un reembolso de $450,000 dólares. Los residentes elegibles de Nueva Jersey califican para $500 dólares por cada titular de ITIN que figura en su declaración de impuestos bajo el programa ITIN, de acuerdo con la Guía de Impuestos del Estado. Nuevo México Monto estimado para el primer reembolso, $500 dólares. Para contribuyentes que son contribuyentes conjuntos, cabeza de familia o cónyuges sobrevivientes con ingresos en el 2021 inferiores a $150,000 dólares y $250 dólares para residentes solteros y parejas casadas con declaraciones de impuestos separados para el 2021. Monto estimado para el segundo reembolso, $1,000 dólares para contribuyentes conjuntos, cabeza de familia y cónyuges sobrevivientes y $500 dólares para residentes solteros y parejas casadas que presentan una declaración por separado en el 2021. No, no está habiendo el doble. Nuevo México tiene reembolsos planeados para los residentes en el 2023 siempre que presente una declaración de impuestos al Estado de Nuevo México del 2021 antes del 31 de mayo del 2023 y permanezca sin ser reclamado como dependiente en la declaración de otra persona. Es posible que sea elegible para el primer pago de estímulo. El segundo estímulo es parte de un proyecto de ley que debía aprobarse a fines de marzo. Pensilvania. Monto estimado de $250 dólares a $650 dólares para propietarios de viviendas que califiquen $500 dólares o $650 dólares para inquilinos elegibles y hasta $975 dólares para ciertos ciudadanos de la tercera edad. Si usted es un residente de Pensilvania de al menos 65 años de edad, yudo o viuda de al menos 50 años o una persona discapacitada de al menos 18 años de edad, entonces podría solicitar un pago de estímulo con el impuesto a la propiedad, alquiler, programa de reembolso. El límite de ingresos anuales es de $35,000 dólares para propietarios de viviendas y de $15,000 dólares para inquilinos. También tenga en cuenta que se excluye el 50% de los beneficios del Seguro Social, así como una reducción al 70% de cualquier reembolso del 2021 sobre los impuestos a la propiedad. Carolina del Sur. Monto estimado. Depende de su estado civil para efectos de la obligación tributaria sobre los ingresos de Carolina del Sur del 2021, menos los créditos, con el monto del reembolso limitado a $800 dólares. Debido a los efectos del huracán Ian, los reembolsos de Carolina del Sur se entregarán en dos fases, según la fecha en que se presentó su declaración de impuestos en el 2021 con el estado de Carolina del Sur. Las personas que presentaron antes del 17 de octubre del 2022 ya deberían tener el dinero, mientras que las que no cumplieron con la fecha límite pero presentaron antes del 15 de febrero del 2023 deberían recibir los cheques a más tardar el 31 de marzo del 2023. Si es residente de Carolina del Sur y se pregunta sobre el estado de su cheque, use el rastreador del Departamento de Ingresos de Carolina del Sur para estar al tanto de su reembolso. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!